Este año, por primera vez en la historia, vamos a tener elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Uff, parece complicado, ¿no? Nada que ver. Te lo explico fácil en unas pocas preguntas. ¿De qué se trata? Por primera vez, por ley, todos los argentinos vamos a ir a votar en las antiguamente llamadas internas de los partidos políticos para elegir los candidatos que se presenten en la elección nacional en octubre. ¿Qué partido se presenta? Todos. La ley indica que todos los partidos deberán presentar sus precandidatos para ser sometidos a la elección. ¿Yo tengo que votar? Sí. Es obligatorio, como en las elecciones generales. Aunque no esté afiliado a ningún partido, claro, por eso son abiertas. No hace falta estar afiliado para expresar tu voto. ¿Cuándo son? El 14 de agosto. ¿Y dónde voto? En el mismo lugar que en las elecciones nacionales. Consultá el padrón a partir del 30 de julio. Ok. ¿Algo más? Sí. Una sugerencia. Informate. Participá. Conocé los candidatos, las propuestas, debatí. Sé parte. La democracia es nuestra y la hacemos más fuerte elección tras elección. Si querés más información, entra en elecciones.gob.ar Argentina. Vos. Siempre. Presidencia de la Nación.